El sonido romance Y ahora La voz de David Carmona Ya más Vamos Uy Vamos a bailar, vamos a gozar Que buena piensa No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar Aunque lo niegues No vas a jugar Te va por ti Lo que tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás Jamás vas a decirle Jamás Jamás vas a juzgarle Que estoy viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta No vas a cambiar 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 Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Muests No vas a matar No vas a matar No vas a matar